Música Buenos días con todos y todas las personas, amigos y amigas que nos acompañan. Buenos días, estimado Cristian Bamonde, Director General de Política Pública de la Federación del Pueblo, querida Mariana Gatti, Secretaria Ejecutiva de la Red de Transparencia de toda nuestra región, la más importante red de las Américas en materia de transparencia. Amigos y amigas que nos visitan desde y de ver sus países de Iberoamérica. Sé que están representantes no solamente de aquí, de América Latina, sino de otras partes del continente europeo y fundamentalmente de la zona ibérica. Amigos y amigas que están aquí con nosotros acompañándonos este día. Reciban un cordial saludo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador en este quinto encuentro internacional en la Semana de la Transparencia. El día de ayer, nuestro Defensor del Pueblo, que dejó por un momento sus funciones, hacía referencia al trabajo que durante algunos años la Defensoría del Pueblo ha impulsado para promover la transparencia en la gestión pública, por una parte, y por otra parte, para promover y garantizar el acceso a la información pública a los ciudadanos y ciudadanas del país. Como ustedes conocen, es tan importante para los derechos humanos que uno de ellos, en este caso el derecho a la información, sea uno de los derechos sin duda fundamentales para la vida democrática de cualquier país del mundo y, por supuesto, para el Ecuador y para los países de los amigos y amigas que nos acompañan. Es claro entender que la gestión pública, desde la transparencia, garantiza una gestión pública, primero, informada, segundo, democrática, tercero, profundamente participativa y, sobre todo, garantiza una adecuada rendición de cuentas de quienes cumplen el rol de servidores públicos, de instituciones públicas, de cara a sus sociedades, de cara a las personas con las cuales y por las cuales se hace gestión pública. Entonces, este elemento de la transparencia es fundamental para aquello que llamamos la gestión pública. Pero, correlativamente también, la gestión de la transparencia en el servicio público implica la garantía de un derecho humano, que ya lo he mencionado, el derecho de acceso a la información pública. Un derecho tan importante para que nuestros ciudadanos y ciudadanas sean parte efectivamente de la gestión en todos los niveles de gobierno, en toda la institucionalidad, en todas las funciones del Estado y sea parte activa, no solamente para que se garantice la rendición de cuentas, sino, fundamentalmente, para que se construyan con la participación activa de la gente, las políticas públicas, las normativas, y se sepa cómo se está llevando adelante la gestión, la gestión pública. Por lo tanto, no es poca cosa hablar de este tema de transparencia en nuestras sociedades. Es muy importante, además, destacar que el rol que deben cumplir ciertas instituciones, en el caso ecuatoriano, la Defensoría del Pueblo, que debe velar, vigilar y promover el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la denominada LOTAIB, es fundamental. Que existan las normas, que existan los derechos, que exista la institucionalidad. Con el detalle, sí, que en el caso ecuatoriano, la Defensoría del Pueblo tiene un rol ético, como un ombudsman, como los ombudsman del mundo, donde lo que busca es que, por razones de ética, en la gestión pública, la institucionalidad cumpla con su parte, y garantice la transparencia, y garantice que las personas accedan a la información pública, y garantice la participación en la construcción de las políticas, y garantice la gestión para la rendición de cuentas. Solo allí, y solamente allí, uno puede decir que estamos hablando de estados más democráticos aún. Porque la democracia tiene distintos niveles, en el que estamos ahora planteando esta discusión de este encuentro internacional, este quinto encuentro internacional, es, no la democracia electoral, no la democracia política, es la democracia sustantiva, la democracia de los derechos humanos. No es la democracia de las mayorías o minorías, es la democracia de la dignidad de los seres humanos, y del ejercicio de los derechos. Esa es la democracia sustancial, la democracia de los derechos humanos, en donde instituciones como las nuestras, tienen un rol fundamental de promoción y de protección de derechos. Así entonces, para nosotros, y nosotras como Defensoría del Pueblo, durante estos cinco años de administración de Ramiro Rivadeneira Silva, este ha sido uno de los ejes fundamentales. Uno de los ejes fundamentales que nos ha permitido además, tener resultados como les mostramos del día de ayer, que rebasa más del 97% de cumplimiento de la ley por parte de la institucionalidad pública. Yo recuerdo cinco años atrás, los datos estadísticos estaban muy por debajo, y ha sido un trabajo tesonero, diario, cotidiano, pero además técnico y profesional, utilizando todas las herramientas posibles, toda la tecnología de este tiempo posible, para que con plataformas como las que se han construido, se haga un seguimiento técnico, profesional y adecuado, y sea práctico y útil para los que hacen gestión pública, para que las instituciones lo manejen con facilidad, y para que los ciudadanos y ciudadanas también accedan y lo manejen con facilidad. Sin duda, nada es perfecto, ni todo está terminado. Tenemos retos enormes. Quizás el más grande es motivar aún más a la ciudadanía para que ejerce el derecho de acceso a la información pública. Los indicadores aún son bajos respecto a la demanda ciudadana de acceder a la información pública. Ahí hay un reto enorme, algo nos ha de haber faltado, pero es bueno observarlo para en el caminar del próximo periodo, de quien quiera sea defensor del pueblo o defensora del pueblo en una nueva administración, tenga un camino y una hoja de ruta clara respecto a los retos pendientes. Yo sólo quiero, con estas palabras, decir lo importante que ha sido y es y será para la Defensoría del Pueblo del Ecuador, acompañar junto con la RTA estos procesos de diálogo, de la transparencia y acceso a la información pública. Lo importantísimo que es para nosotros su presencia aquí, colegas de otros países de Iberoamérica, en este quinto encuentro internacional, porque su presencia da realce para tener más saberes, más conocimientos, más experiencias positivas y exitosas en la gestión de la transparencia y en el acceso a la información pública, para quedarnos con mucho más y entregar lo poco que podamos entregar como saberes y experiencia, pero de verdad, sólo en estos encuentros podemos profundizar lo que a todos nos une, profundizar la democracia y los derechos humanos para una vida adecuada de miles y miles de personas. Gracias por estar en este quinto encuentro y agradecerles a ustedes que han asistido a esta invitación. Gracias por ver el video.